¿Quieres jugar, mamá? Claro No, es así Espera, ¿soy un gato? ¡El gato! ¡Sálta! Oh, lo lograrás Tal vez ¡Tobre, doble! ¡Lo tengo! Mamá, eso estuvo bien Bien, mamá Sí ¿Es en serio? Mario y yo tenemos historia Forma un equipo, diviértete y sube de nivel a tu familia con Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury Solo para... ¡Suscríbete al canal!